Este es un día... ¡Bien! Precisamente porque el programa es muy especial en el sentido que ayuda a que el niño o la niña se resista a unirse a las pandillas, igualmente a hacer la labor de prevención para la violencia. Lo bonito es ganar esa confianza y estos programas permiten que los niños y las niñas conozcan verdaderamente ese sentimiento de ayuda y de apoyo que se les quiere dar. Sigan haciendo más programas como este que nos ayudan en verdad a los jóvenes y a los niños a prevenir la violencia en nuestro país. Policía Nacional Civil. Servicio. Orden. Seguridad.